hola buen día a todos me da mucho gusto que me estén acompañando de nuevo espero y que les guste la receta la comida que les voy a preparar ahora y que cocinen junto conmigo miren ahora voy a hacer un espagueti ya tengo aquí el agua hirviendo voy a hacer dos bolsas de espaguetis de 200 gramos cada una ya tengo mi agua hirviendo ya la voy a agregar más en la sopa y le voy a poner sal nada más ah ahí lo vamos a dejar hasta que esté todo bien integrada aquí en el agua para que se cosa unos 10 o 12 minutos ahora les voy a enseñar los ingredientes tengo media crema tengo una garita de media crema tengo 250 gramos de queso rallado de chihuahua tengo mantequilla o margarina lo que ustedes deseen echarle la necesaria es a su gusto o si no le quieren poner mantequilla o margarina le pueden poner aceite tengo tres tomates tres tomates un trocito de cebolla y dos ajos ya los partí por la mitad los ajos y para acompañar el espagueti voy a hacer unas piezas de pollo frito aquí las tengo ya ya está bien lavado ya le puse sal y pimienta nada más ya tengo aquí mi aceite caliente lo voy a empezar a poner para que se vayan friendo este es pechuga es bueno es el pollo entero nada más ya lo partí ya lo partí a 100 piecitas como no me van a caber todas voy a poner esas nada más por ahorita ya que estén estas ya las retiro y agrego las demás lo voy a tapar para que con su vaporcito se cueza mejor y ya que esté cocidito lo vamos a dejar que se fría pues vamos a esperar a que esté la sopa para empezar a preparar nuestro espagueti en lo que es en lo que se cose nuestro espagueti voy a licuar los tomates los voy a partir y los voy a ir echando al vaso de la licuadora ya le quité el ombliguito para partirlo sin licuarlo aquí tengo mi licuadora le voy a agregar un ajito y el trozo de cebolla este ajo que tengo aquí se lo voy a poner al pollo para que agarre más sabor y se dore mejor porque el ajo le ayuda para que agarre un doradito más bonito al pollo le voy a poner tantita agua le voy a tomar el vaso de la licuadora para licuar le voy a pasar en lo que licuó para no hacerle mucho ruido ya está bien licuado lo voy a poner aquí en un casito y lo voy a reservar al pollo le voy a bajar un poquito la flama para que se nos cocine bien se cosa bien y no se nos vaya a quemar para que no nos quede crudo por dentro y que nos quede nos quede bien cocido ay perdón nos quede bien cocido y aparte que se nos dore bien le voy a dar una vueltecita porque ya se empezó a dorar por un lado y para que se vaya cociendo bien parejo por los dos lados y dorando lo voy a volver a tapar a nuestra sopa todavía le falta ahorita volvemos vamos a checar ya tiene 10 minutos vamos a checar nuestro espagueti a ver como está ya está yo lo voy a apagar y lo vamos a retirar de aquí el agua caliente para que no se nos siga cociendo lo voy a dejar poquito poquita agua para que no me ahorita que lo hice no me salga muy reseco voy a retirar esta bandeja de aquí vamos a ver el pollo como va vamos a dar otra vuelta para que se vaya dorando también por acá lo voy a cambiar de parrilla para empezar a preparar el espagueti voy a recorrer para acá y le voy a prender y aquí vamos a preparar el espagueti le voy a poner mantequilla miren más o menos son como unas 3 cucharaditas soperas le voy a poner otro poquito porque son 2 paquetes en total serían unas como una media como una barrita unos 3 cuartos de barra de 90 gramos vamos a esperar a que se derrita un poco vamos a hacer ya está derretida la semachequilla ahora voy a agregar el tomate con cebolla y ajo que licue y aquí lo voy a dejar a que hierva para que se sazone bien y cambie de color se ponga más rojo ya está bien sazonado nuestro tomate vean que bonito color agarró aquí le voy a agregar tantita sal porque no le había agregado sal la sopa nada más la agregué cuando la cocí y le voy a agregar ya le voy a agregar mi espagueti vamos a mezclarlo bien para que se sazone bien toda la pasta de espagueti que estamos preparando aquí lo vamos a dejar a que vea otro elbor lo voy a tapar pues nada amigos el pollo ya lo saque vean que duradito quedo bien rico ya agregué las otras piezas ahorita lo que voy a hacer ya también nuestro pagueti ya está bien sazonadito con el jitomate que le que licué y que hice ahora ya le voy a agregar la crema lo voy a mezclar bien bien para que nos quede bien sabrosa este espagueti prepárenlo y verán que les va a gustar es tan sencillo el espagueti no es nada complicado hacerlo si ustedes le quieren agregar queso crema le pueden agregar mayonesa le pueden yo incluso a veces que le agrego chile chipotle nada más que hoy no tengo chile chipotle y no le puse pero me gusta ponerle un chile chipotle para que agarre un sabor más bueno que agarre mejor sazón también le pueden agregar queso amarillo ese que usan para los sándwiches lo pueden licuar junto con la crema y mayonesa y agregárselo y les va a salir bien rico aquí le voy a agregar tantito queso la mitad del queso que tengo se lo voy a agregar y lo voy a mezclar para que gratine bien para que nos quede bien cremosito esta preparación está muy sencillita pero está bien rica y acompañada con el con el pollo o con un pedacito de carne o así solo se puede comer y igual bien rico les va a saber lo voy a probar de sal a ver como me quedo de sal está muy bueno de sal y está muy rico su sazón que tiene hasta aquí ya nada más le voy a poner queso encima ya hirvió bien ya está bien sazonado ya agarro un color muy bonito le voy a apagar y le voy a poner quesito arriba a que se gratine con lo mismo caliente del espagueti que se gratine así por arriba y quedó listo nuestro espagueti vamos a esperar a que enfríe un poco para probar y mientras sigo friendo el pollo porque pues el pollo todavía no se frió todo voy a hacer para acá vean acá tengo las otras piezas de pollo las voy a voltear ya para que se vaya cogiendo por el otro lado y no nos quede crudo ahorita que enfría un poco el espagueti vamos a probar pues bien amigos llegó lo mero bueno del video miren ya me serví aquí ya me puse un pedacito de pollo y aguacate para acompañar nuestro rico espagueti ahora me voy a servir mi espagueti miren nada más vean que ricura vean nada más nada más que todavía está muy calientito vean que sabrosa vean prepárenlo no se van a arrepentir como les digo es un espagueti muy sencillo no lleva muchas cosas muchos ingredientes es fácil de preparar a presupuesto de toda familia yo se los quise compartir ahora para que vean lo rico que voy a comer y sin gastar mucho igual si ustedes igual ahorita yo la voy a acompañar con un pollito pero igual con un así solito con un aguacatito o una ensaladita verde también está muy rico permítanme tantito le voy a apagar ya aquí porque nuestro otro pollito que tengo acá miren ya está ya lo voy a sacar lo voy a apagar no se me vaya a quemar pues vamos a probar qué rico pollito también nos quedó delicioso prepárenlo qué rico delicioso prepárenlo que vean que sabroso vamos a comer un aguacatito y el pollito miren bien blandito bien doradito quedó bien cocidito disculpen que ahora estoy con la mano pero está tan rico tengo mi mano muy limpiecita muy bueno amigos es todo por hoy espero que les haya gustado mi receta que les compartí el día de hoy que me sigan viendo y que me sigan apoyando dándome un dedito para arriba de me gusta que compartan mis videos y que los preparen y que me comenten qué les pareció y nos vemos en el próximo video si Dios quiere que Dios los bendiga y cuídense mucho y sigan pasándola bien adiós y sigan pasándola bien